Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo y estamos aquí con mi hermanito Hola chicos, ¿qué tal? Y bueno, hoy, bueno, aparte de enseñaros mi pedazo de tatuaje nuevo Que está súper chulo Vaya tatu, vaya tatu Está muy guapo, ¿vale? Una tortuguita, un sol, tal Tiene su significado, ¿vale? Es un tatuaje maori Y está muy guay, la verdad Queda hacerme todavía todo el pecho Que me tengo que hacer Pero de momento, esto está muy guay, ¿vale? De momento se ve... Se ve bastante chulo, la verdad Está muy, muy bueno Muy bonito Pero bueno, hoy a lo que vamos es a ver unos comerciales, ¿vale? De Victoria Bueno, Victoria es lo que es la cerveza, ¿vale? Pero se llama Victoria México Y son unas especies de comerciales O de... Son anuncios de una cosa De unos hemos cogido de cerveza Otros del Día de Muertos Che la chingona Che la chingona Que además, como digo, próximamente es el Día de Muertos Y vamos a grabar un montón de vídeos del Día de Muertos Para que veas cómo se hacen allí Y están muy, pero que muy chulos Lo que tenéis que hacer es dejar un pedazo de like, ¿vale? Suscribiros, muy importante Para que veamos más anuncios de estos Para que veamos cositas de México Y sobre todo, por favor, compartidlo Porque YouTube ahora mismo está avisando Prácticamente creo que es a las 9 o 10 horas De subir el vídeo O sea, es una locura Sí, sí Yo estoy suscrito a un amigo Y subí un vídeo ayer a las 11 Y me ha avisado hoy a las 8 de la mañana O sea, una completa ida de olla Entonces, os pido por favor Que estéis muy atentos Todos los días a las 10, 11 de la noche España Que son las 3, 4 de la tarde Hora México, Latinoamérica 5, Argentina y demás Que estéis muy atentos, ¿vale? Porque habrá vídeo nuevo Entonces, meteros al canal Y ver todos los vídeos, por favor Que no habéis visto Que, bueno, pues ¿Qué coño que hay que verlos? Entonces, bueno Pues eso Más que nada Pues deciros que ahora mismo Pues eso YouTube está en una mala racha Y pues Tenéis que estar atentos vosotros Pero bueno Espero que os esté yendo todo muy bien, chicos Dejad un pedazo de like Suscribiros Y vamos a ver estos comerciales chingones Let's go Vale, chicos Tenemos varios preparados Así que, bueno Vamos a irlos poniendo uno a uno Que más o menos son entre todos A lo mejor unos 5 o 6 minutos Sí Así que vamos con este Chivalva Versión extendida en Maya Vamos a ver de qué va este Curioso, ¿eh? Sí, pues sí, la de dos Porque Vale Vamos a ver A saber qué están promocionando Porque ahí está Vale, es un hombre cayendo al agua ¿A dónde vamos al morir? Eso será Vale, es como que ha muerto Sí, es como Vale Abre los ojos Vale, es como que le están haciendo un Un entierro, ¿no? Sí, algo así yo creo Vale Como, sí Vale Esto es como lo que te encuentras después de fallecer La muerte Todo el grupo se quedó con nosotros Pero el espíritu debe seguir Ok No, mira Vale Vale Tienen que dominar a la bestia No tenemos la vida Vale Vale Eso no ha sido súper raro Sí, sí, sí Sí, sí No entierran Te he contado feliz Vale, aquí se encuentra A los seres queridos, ¿no? Eso es Nos lo están viendo todos Sí Vale 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 Con los tan fallecidos Dedicado a los que ya se fueron Hostia, qué bueno Ya Pues Un anuncio Un anuncio curioso, ¿eh? Pues sí, la verdad Es como Que Emotivo Sí Sí, la verdad Muy buen anuncio Buen anuncio Me ha gustado Bastante Bastante currado Quiero decir Vamos a ver este Lo mejor de México Eres tú Es un súper cortito Así que les do Todo con medida Vale Uy Que de colores, ¿no? Lo mejor de México Eres tú Cerveza Victoria Cerveza Victoria Vale Pues Súper rápido Súper Hombre Es un anuncio Que al final es Como Quiere anunciar Cerveza Y lo hace llamativo Eso sí, en verdad Eso sí Como en colores Y todo Vale, vamos a ver este Nueva Victoria 1.8 La Victoria para todo momento Vamos a ver Chingón Sabor chingón Sabor chingón Sabor chingón Sabor del bueno Para el tabaco En la que busca La azotea Y la sed De la buena Me mola la Así de chingón Así de chingón Qué buena, ¿eh? Me mola el logo, tío Mola un montón Mola un montón Victoria chingones Se llama así La cerveza Se llama Victoria chingones Parece que sí Bastante bueno Qué bueno Vale, vamos a ver Esta nueva Vicky Chamoy A ver Cerveza Pero es como Que lo hacen A ver Tenemos un sabor único ¿Qué es esto? Somos hijos de la mezcla Por eso Nos inspiramos en ti Para crear La nueva Vicky Chamoy Una chela chingona Con tamarín ¿Chela chingona? Chela chingona Que cada vez que dicen Chamoy tamaringo Hostia O sea, tamarindo Joder, es súper raro Sí Pero Pero es como Que te llama Te llama Y el color Y todo Lo parece cerveza Parece un refresco Así súper chulo ¿Qué es eso? La verdad Mola un montón, tío Pues sí Vale Vamos a esta Victor Ignocu 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 ¿Cuánto lo de lo propio? Ella es para Al pronuncigar canade Cerveza igual Desde mango Dame una cerveza ¿No? Dragic touch Luego un día termine Y la luz se haga polvo En el recuerdo Que camina contigo En las noches serenas En el espacio vacío Estaré Aunque no sepas que esté, siempre estaré. Cuando el viento sople, cuando la llama encienda, cuando la vida nos regale nuestro primer reencuentro, vale, ese ha sido un anuncio un poco raro. Un raro, pero interesante, es como que lo hacen de una forma que es como... Vale, vamos con Día de Muertos 2020. Se acerca pronto, vamos a ver. Otra vez que ganas tan buena para despedir sus muertos. ¿Cómo se lea eso? Ah, vale, pero diferente. Ah, pero este sí que es como diferente, sí. En el recuerdo que camina contigo, en las noches serenas, en el espacio vacío, estaré. Aunque no sepas que esté, siempre estaré. Cuando el viento sople, cuando la llama encienda, cuando la vida nos regale nuestro primer reencuentro, estaré. Ahí está. Vale, ok, pues igual de antes, pero con otra voz. Vale, vamos a ver este, la raza de bronce. Es un anuncio o una cerveza, otra cerveza. Ni el tiempo pudo con nosotros. No somos claros ni oscuros. Somos mestizos. Y vamos a seguir así, indeformables, eternos. Chingones. 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 Cada vez que dice chingones. Cerveza victoria. O sea, realmente te da ganas de esa cerveza, tío. Lo hacen súper guay. De hecho, esta parte, tío, es como súper random, ¿eh? Sí, parece como... Mal agua hecha. Se está derritiendo. Derritiendo, sí, sí. Vamos con este, Mictlan, el primer comercial de México hablado en Nahual. Nahual. Alguien no vas a entender, ¿no? Nah, va a estar subtitulado, coño. No. Vale. Vieja al Mictlan. ¿Acaso de veras se vive con Raiden en la Tierra? Una vez para siempre en la Tierra. Solo un poco aquí. Qué guapo, ¿eh? Eso ya está. Seis... Transición. Dios. Como mola, ¿no? No, pero... ¿Qué se toman estos señores? ¿Qué es? Si me parece... Chingones hasta la muerte. Chingones hasta la muerte. Qué bueno, qué anunción, eh. Este me ha molado muchísimo. Súper, currao. Muchísimo. Me ha molado muchísimo. Bueno, chicos. Pues hasta aquí estos comerciales. Sí, es verdad que, bueno. Habrá 1500 comerciales más. Hemos visto un montón. Pero, oye. Bastante original. Es que sí, original pero encima es como que se lo curra mucho. Aunque sea un vídeo de 15 segundos O un minuto, es como que se lo curran Y se ve como, o sea Quieren promocionar la cerveza Y lo hacen de tal manera que luego te ponen la cerveza Al final y tal, pero como que la un fin si Te llama tanto que te quedas hasta el final Lo de los muertos, no sé qué Ahora los otros disfrazados de esqueletos La verdad es que está muy pero que muy guay Pues chicos, si queréis que veamos más comerciales Ya sean de esto, de Victoria De Tecate o de cualquier otra marca No lo ponéis por los comentarios, ¿vale? Dejáis un pedazo de like y sobre todo que ahora se viene ya Dentro de nada la fecha del día de muertos Y vamos a grabar bastantes Vídeos con mi hermano, ¿vale? Para, bueno, para que conozca un poco La cultura allí, con cositas de allí Y también tengo pensado cocinar Cocinar algún alimento típico de allí Que puede estar bastante guay Así que nada, no me enrollo más Espero que os haya gustado mucho el vídeo tanto como nosotros Dejad un pedazo de like, suscribiros, comentadnos todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más, chau Es nuestro estado psíquico Barro, musgo Solo importa que sea bueno el fútbol Dentro del día de la semana Más ganadera Tensas Tensas